Hay dos posteos que fueron publicados el viernes que sirven para reflexionar sobre qué es la libertad de expresión para los libertarios. Un tema interesante y un tema que hace a la cuestión democrática. Particularmente esta discusión en X, en la plataforma digital preferida por el ecosistema libertario. Por un lado, el presidente Javier Milei tuiteó bajo un posteo bastante extenso que se titulaba Periodistas en Llamas, lo siguiente. Lo más maravilloso que nos ha regalado Arroba Elon Musk ha sido libertad plena en el uso de la red social, cuando antes regía la censura woke, woke como la terminología que utiliza en Estados Unidos básicamente para definir al progresismo en su sentido ampliado, podríamos decir. Por otro lado, un posteo de lo que es para el propio Javier Milei el principal intelectual libertario, que es Agustín Laje, que tuiteó en la misma sintonía lo siguiente. Elon Musk lo único que hizo fue garantizar la libertad de expresión. Fue la gente en libertad la que logró que la derecha cope Twitter. ¿Cómo? Simplemente tuiteando, dando me gusta, no existe otro secreto. No hay conspiración alguna, decía Laje. Bueno, a ver, desagreguemos un poco, desmenucemos estos dos posteos que van en la misma sintonía, tanto de Milei como de Laje. Milei habla de la censura woke y en realidad entiendo que se está refiriendo a los mecanismos que antes de que Elon Musk comprara X existían, que igual eran bastante escasos, por cierto, para sancionar fake news o la violencia radicalizada. Esos mecanismos que, para mí, a mi entender, antes igual no eran suficientes, ahora están reducidos a su mínima expresión o en algunos casos directamente eliminados, ¿no? Mecanismos que se han homorigerado o directamente eliminado. De hecho, no es casual esto porque el propio Elon Musk, como ya les conté varias veces, dijo en algunas entrevistas, una muy profunda y muy interesante que hizo con un biógrafo de él que publicó un libro muy interesante sobre la vida de Elon Musk, que compraba X, básicamente, para combatir a lo que es el wokeismo, es decir, para combatir al progresismo. Lo dijo el propio Elon Musk, no es una interpretación de que uno puede hacer de, bueno, che, capaz que la compró para esto. No, no, lo dijo él mismo. Por otro lado, también habla Milei de libertad plena. Cito textual las dos palabras que utiliza. Y en realidad, la libertad plena, para él y para sus fanáticos seguidores, es poder decir cualquier cosa. Eso incluye mentiras de todo tipo y agresiones permanentes, que es lo que notamos día a día que hace el ecosistema libertario con él a la cabeza, en X particularmente, pero extendido a las plataformas digitales en general. Después también, desmenuzando lo que decía Laje, en un momento él dice, no existe otro secreto, ¿no? Como que todo lo que uno hace en X y lo que X te muestra o pondera es completamente transparente. Y esto es falso. Es decir, Laje ahí está ocultando algo que seguramente él conoce, porque será muchas cosas Laje, pero tonto no es. Y que es que no hay transparencia algorítmica en X y en ninguna plataforma digital, pero en X particularmente es opaco esto. Sí sabemos algunas cosas. Sabemos que X prioriza lo visceral, lo pasional, antes que lo racional, antes que las explicaciones. También sabemos que el engagement tiene que ver por la cantidad de reposteos, de likes, de comentarios. Pero hay muchas cuestiones que son opacas, que no sabemos, que desconocemos. Por lo tanto, no es que no existe otro secreto, como dice Laje. Existen muchos secretos que desconocemos y que nos ponen en una situación y en una condición de desconocimiento acerca de cómo funcionan estas plataformas. Como por ejemplo, por qué a veces se inflan unos temas por sobre otros, lo que está dentro de lo que llamamos trending topics. O también por qué se utiliza la práctica de shadow ban, que es que no te bloquean, pero te ocultan tus posteos o no los ve nadie o los ve muy poca gente. Porque alguien tomó la decisión de alguna manera o el algoritmo tomó la decisión de utilizar este mecanismo que es el shadow ban. Traje estos dos ejemplos, hay muchos más, pero es para dejar bien en claro que es importante que haya transparencia algorítmica, que conozcamos los mecanismos a través de los cuales se ponderan algunas cosas y se ocultan otras y no lo estamos teniendo. Ahora, Milley también posteó y en el mismo posteo decía lo siguiente. Para ellos, los periodistas a ellos se refiere, la libertad es poder decir cualquier cosa sin validar y hasta mentir, calumniar, injuriar y ensuciar sin costo alguno y que si no pensás como ellos, te callan. Independientemente de las críticas que uno tenga para hacer acerca de la actividad periodística, que yo tengo muchísimas, siempre las he tenido, no soy corporativista para nada en ese sentido, creo que las críticas contribuyen a que se haga un periodismo de mayor calidad o por lo menos para señalar diferencias entre distintas formas de hacer periodismo, pero justamente lo que dice Milley es lo que hacen él y los libertarios, como Agustín Laje, que es mentir, calumniar, injuriar, ensuciar y sin costo alguno. Todo esto sin costo alguno. Además de mecanismos que morijeren la violencia y la fake news en redes que para mí son necesarios, teniendo en cuenta que siempre es algo delicado, por supuesto, porque está en juego la libertad de expresión. Cuando vos aplicás estos mecanismos hay que ser muy cuidadosos porque lo que está de fondo es la libertad de expresión. Pero lo que sí tiene que haber seguro son sanciones ulteriores. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Supongamos que uno efectivamente puede decir cualquier cosa, pero tiene que haber consecuencias si uno dice cualquier cosa. ¿A qué me refiero? Si uno miente descaradamente o difama o atenta contra la convivencia democrática, debería haber sanciones. ¿Para qué? Para que esas prácticas no se expandan al infinito y más allá. Y acá es donde aparece la justicia, como es el caso de Brasil, no lamentablemente en Argentina. Porque X anunció este fin de semana que cierra sus oficinas en Brasil. ¿Por qué anunció esto? Bueno, formalmente porque dice que teme Elon Musk que detengan a una asesora legal de X. Y en realidad no es por eso. Es porque no quieren entregar lo que les exige la justicia. ¿A qué me refiero? Hay un juez que forma parte del Tribunal Superior de Justicia, es decir, la Corte Suprema de Justicia de Brasil, que es Alexandre de Moraes, que solicitó en una de las investigaciones que se lleva adelante porque son varias, que se cierren cuentas porque violan leyes brasileras, cuentas vinculadas con el universo de la ultraderecha, del bolsonarismo, y que además se brinde información de algunos usuarios. Y acá incluye a Fernando Cerimedo. Fernando Cerimedo, dueño de la derecha diario en la Argentina y que además ha colaborado con campañas del bolsonarismo en Brasil, también acá en la Argentina con el mileísmo. Ahora, esto X se niega a hacerlo y por eso cierra la oficina que tiene en Brasil. No cierra X, sino que cierra la oficina con su personal administrativo, legal y demás. El problema acá es que lo que no quieren hacer, que en definitiva no quieren, ni Musk, ni Milley, ni Laje, ni nadie de ese ecosistema, es que las plataformas digitales tengan algún tipo de regulación. Eso es lo que no quieren, no quieren ningún tipo de regulación para las plataformas digitales. Esto incluye cualquier tipo de mecanismo, cualquier tipo de guardarrey que diga, bueno, hasta acá se puede, más allá de esto no se puede. No quieren nada, quieren la ley de la selva. Y además también lo que quieren es poder tener esta libertad para poder mentir, para poder difamar, para poder violentar, porque ese es el uso de la libertad que quieren hacer. Es la libertad de violentar, de agredir, de mentir y ese tipo de cuestiones. Y también, lo segundo, lo que quieren es que ningún poder institucional, en el caso de Brasil sería la justicia, les pueda poner un freno. Bueno, en estas dos cuestiones es donde me parece que se juega el mecanismo de disputa tan actual que tiene que ver con las plataformas digitales, en este caso en particular con X. Por un lado, algún tipo de regulación o de mecanismo para poder frenar este tipo de violencia y de fake news. Y por otro lado, la justicia o un poder institucional que diga, bueno, hasta acá, más acá o más allá de esto, no se puede. Diego Iglesias hace mejor país del mundo. Hasta las 18.